Bueno huevones, este es el carro del carrete A ver que tiene, huevón Tiene una cosa de seguridad, de poder, yo no sé Tiene computadora Yo no sé cuántas cosas de confort ahí, eso parece una casa Tiene un Playstation Teléfono Ah, y tiene alta descripción en la televisión Yo cambio mi...